¿Cómo están alumnos triunfalinos? Bienvenidos a esta nueva experiencia de aprendizaje. El día de hoy vamos a llevar a cabo un tema continuando con la temática desarrollada durante este año que son los mandamientos. Vamos a llevar a cabo este nuevo tema. No sin antes ponernos siempre en la presencia de Dios, invocando su santo nombre y diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, ayúdanos a entender este tema que vamos a ver hoy. Danos la fuerza de tu luz, guíanos, protégenos siempre hacia la verdad. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, alumno triunfalino, vamos a llevar a cabo justamente este tema relacionado al séptimo, al décimo mandamiento, al octavo mandamiento. Ya séptimo, octavo y décimo mandamiento. Acuérdate que ya hemos visto antes, juntos, el sexto y el noveno mandamiento lo vimos en el tema anterior. Ahora terminamos ya con este tema, todo el tratado de los mandamientos. Pero antes yo quiero leerte una cita bíblica, tomada de Juan 8, del 44 al 45. Y estate atento a lo que dice. ¿Qué te dice esta cita bíblica? ¿No? ¿Jesús de qué está hablando ahí? A ver, compártelo, alumno triunfalino en casa, con quien tengas al lado, con tu abuelito, tu abuelita, algún tío, con tus papás, con alguien. ¿De qué está hablando Jesús aquí? ¿Está hablando de quién? ¿De quién, sobre todo? Está hablando del demonio. ¿Y qué dice, no? La verdad no estuvo en él. No estuvo desde el principio. Entonces, luego añade, ¿no? Él es el padre de la mentira. ¿Correcto? Tú supondrás entonces, ¿de qué vamos a hablar ahora? Justamente, ¿verdad? ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar, justamente, de lo que es esa capacidad de decir la verdad. Pero también, obviamente, vamos a mirar en este tema, que va a coger tres mandamientos. Va a coger, justamente, el séptimo mandamiento. ¿No? El séptimo mandamiento que es, no rogarás, no jurtarás. Y este séptimo mandamiento también se relaciona con el décimo mandamiento, que es no codiciar los bienes ajenos. ¿Por qué? Porque hay que respetar los bienes del prójimo. Y por eso, alumno triunfalino, justamente, nuestro tema de hoy es este. Amamos la verdad y respetamos los bienes del prójimo. ¿Correcto? ¿Ya? Eso es. Ese es el tema. Amamos la verdad y respetamos los bienes del prójimo. Eso es lo que vamos a desarrollar. Pero tenemos que tener claro qué es lo que queremos desarrollar o qué queremos puntualizar con este tema. Pues este tema tenemos que puntualizar algo importante. Mira. Y aquí lo dice nuestro propósito. ¿No? Conocemos la importancia de vivir en la verdad. Y de respetar los bienes del prójimo como un signo de amor a los demás. Conocemos la importancia de qué cosa de vivir en la verdad y de respetar los bienes del prójimo. Porque de esa manera, ¿qué sucede? De esa manera respetamos nosotros también a los demás. ¿Correcto? ¿Correcto? Si respetamos los bienes del prójimo, respetamos a los demás, vivimos en la verdad. Vamos a ir mirando justamente este tema. Mira. En primer lugar, séptimo y décimo mandamiento. El séptimo mandamiento es no hurtarás, no robarás. ¿Correcto? Eso, ¿qué te dice? Pues hay que respetar los bienes del prójimo. ¿No? ¿A qué te invita ese mandamiento? A no robar. A no coger algo de lo que no. Tú no eres dueño. ¿Correcto? A no engañar, a no estafar, a no adulterar. Mira la realidad en la que estamos ahorita viviendo. Te estás enterando en las noticias, por ejemplo, de estas personas que a escondidas están adulterando productos necesarios medicinales. El alcohol, por ejemplo, lo están adulterando. Hasta el oxígeno. Hasta el oxígeno. Están vendiendo un oxígeno que no es el oxígeno medicinal. Están adulterando. Eso es robar. Es engañar. Y vas relacionado, ¿te das cuenta? Porque además están vendiendo ese producto a un precio que no lo vale. Eso es robar. Eso lo prohíbe. ¿Qué otra cosa prohíbe? Prohíbe el fraude. Prohíbe el engaño. Esto que te digo. Por ejemplo, a veces en las tiendas ocurre, ¿qué cosa? Adulteran el peso. Adulteran las balanzas para ganar. De tal manera que pesa 900 gramos un producto y te lo dan como ya mil gramos. O sea, un kilo. Ahí se está adulterando el contenido. Se está adulterando el producto. Eso no se puede hacer. Robar. Lo que vemos en la actualidad. ¿Cuánta gente? ¿Cuántos esos famosos raqueteros? ¿Cuántos asaltos? ¿Cuántos entran a las farmacias? ¿Roban? ¿Qué te dice el séptimo mandamiento? No robarás. Y cuidado, alumno triunfalino. También, por ejemplo. El papá, la mamá. Antes de esto de la pandemia, de repente te mandaban a la tienda. Y te decía, mira, hijo. Está anda, cómprame tal cosa. ¿No? Y, pues, te daban cinco soles. No, papá. Sí. Me ha costado todo. No tengo vuelto. Y te quedas con un sol, con sol 50. Y engañas a tu papá. Además, te estás engañando. ¿Qué estás haciendo? Estás también robando. Esa es forma de robar. Es otra forma también de robar. Eso no se puede hacer. El mandamiento es claro. No hay que coger lo que no nos pertenece. Y si lo tomamos prestado, pues, se devuelve. Porque algo que se toma prestado, algo que te prestan, luego se devuelve. Porque si no, también eso es una forma de robar. El séptimo mandamiento que quede claro, entonces, es justamente eso. El tomar algo que no me pertenece. Otra cosa también, que también lo estamos viendo ahora en esta realidad, el acaparamiento. ¿Has escuchado de repente eso? Acaparamiento. ¿Qué significa eso? Pues, gente que acapara, que coge esos productos y los esconde de alguna manera para luego venderlos a otros precios, a precios más elevados, etc. O sea, yo cojo, acaparo. Para mí, este bien, y no me importa si los demás lo tienen o no lo tienen. Y por último, a veces, lo vendo a más precio. Hago encima negocio. Se está viendo ahora, escucha en la noticia, el acaparamiento. ¿No? En esos productos de necesidad que están sobre todo médicos. Este es el séptimo mandamiento. Y obviamente, el décimo mandamiento, no codiciarán los bienes ajenos. ¿Qué te invita? ¿Qué es lo que te pide el Señor aquí? Pues, no codiciar, no ambicionar los bienes. Ay, qué bonito ese carro. Ay, mira, yo quisiera tener uno. Ay, mira el otro, cómo tiene un carro y yo no tengo. O, cómo tiene este bien y yo no lo tengo. Mira, qué bonito ese celular que tiene mi compañero, que tiene mi amigo. Bueno, yo no tengo. Y mira, tiene un alacto y de repente tiene una table. Eso, bueno, lo tienen los demás. De repente yo no lo tengo. No hay que codiciar esos bienes. Simplemente estar satisfecho con lo que tenemos. Contentarnos con lo que Dios nos ha dado. Ahí está un poco en resumen lo que es el séptimo y el décimo mandamiento. Pasamos y miramos el octavo mandamiento. Que no dirá falsos testimonios ni mentiras. Relacionado con esta citabilidad que te he dado. Esta citabilidad que te he dado justamente habla de eso en uno triunfalino. ¿Qué cosa? El decir la verdad. El ser transparentes. ¿Y qué significa? Lo tengo aquí en mis apuntes. No, ¿qué significa justamente lo que es decir la verdad? Es una virtud. ¿Qué consiste en qué cosa? Consiste en mostrarse tal cual es. En decir las cosas como son. El ser transparente. El no fingir una situación. El no simular una situación. Sino el mostrarse tal y como eres. En realidad lo que tú eres. Esa es la veracidad, ¿no? Y obviamente una persona que actúa en la veracidad es actuar como se es, transparente, sin doblez. ¿Qué significa doblez? Ah, bueno, por un lado digo una cosa, por otro lado digo otra cosa. Esa persona le digo por delante, en su cara. Sí, eres mi amigo, eres lo máximo. Y por detrás, como se dice, le rajo. Por detrás hablo mal de esa persona. Entonces estoy generando una doble situación. Y eso no puede ser. ¿Qué es lo que ocasiona la mentira, alumno triunfalino? Aquí hay que ser claro en eso, ¿no? ¿Qué ocasiona la mentira? La mentira ocasiona diferentes cosas. En primer lugar, la mentira daña al que la comete, al que la dice. ¿Por qué? Porque pierde credibilidad. Nunca caigas en ese tema de andar diciendo mentiras. Sé siempre sincero. Sé siempre honesto. Y di las cosas como son. ¿Por qué? Porque pierdes credibilidad. Pierdes credibilidad. Hay un dicho que dice, ¿no? En la boca del mentiroso, lo cierto se hace dudoso. Es decir, estás acostumbrado a mentir tanto a la gente, que luego puedes estar diciendo la verdad, pero no te creen. ¿Y por qué? Porque saben que tú eres un mentiroso. Entonces, ese es un primer mal que ocasiona la mentira. Un segundo punto, ¿no? La mentira produce daño. ¿Y produce daño a quién? Produce daño a la persona que miente. También. Y a la persona que es engañada. También le produce daño. ¿Por qué? Porque esa persona se cree lo que tú le dices y al final termina otra situación. Y ese es otro daño. La persona, ¿me estará diciendo la verdad? ¿Estará siendo sincero conmigo? Entonces, como que causa eso en la vida social. Te das cuenta cómo es lo que ocasiona la mentira. Y hay que mirar también aquí cuatro cosas importantes, que son los pecados que atentan contra la veracidad. ¿Cuáles son los pecados que atentan contra la veracidad? Hay que tenerlo en cuenta. Son cuatro, alumno triunfalino. En primer lugar, tenemos el falso testimonio. Justamente, el otro mandamiento, ¿qué dice? ¿No? No dirás falsos testimonios ni mentiras. Profesor, ¿qué es el falso testimonio? El falso testimonio es cuando a ti te invitan, una persona ya mayor de edad, invitan a que vayas a dar una declaración ante un tribunal por algún juicio de algo. Y esa persona llega y miente. En ese juicio. Eso es falso testimonio. ¿Ya? Ahora, se suele hacer de que en esos juicios te hacen jurar ante los sagrados evangelios. ¿Juro a usted decir la verdad y nada más que la verdad? Y tú dices, sí, juro. Y al final terminas mintiendo. O sea, terminas dando una situación diferente a lo que no es la verdad. Se llama perjurio. ¿Ya? Porque has jurado y encima has llegado a mentir. ¿Correcto? Ha llegado a dar un falso testimonio y encima has llegado a jurar. Y como has mentido, se convierte en perjurio. Un primer pecado es justamente el falso testimonio. Otro segundo pecado es la difamación. ¿Qué significa difamar? ¿No? Hay mucha gente que dice, me ha calumniado, me ha difamado. No, son dos cosas diferentes. La difamación es contar algo de alguien, de una persona que es cierto que lo ha cometido. Pero que no necesita todo el mundo saber que lo ha cometido. Por ejemplo, ya, yo conozco al alumno Juan Pérez de la sección A. Y voy por todas las secciones diciendo, el alumno Juan Pérez es un alumno irresponsable, es un alumno malcriado, no respeta a sus padres. Esto lo estoy difamando. Es verdad lo que sucede con el alumno Juan Pérez. Estoy poniendo un ejemplo. Pero, ¿necesita todo el mundo saberlo? ¿Necesita todo el mundo saber que ese alumno es así? No. Sin embargo, es verdad lo que estoy diciendo. Pero le estoy difamando porque estoy contando un defecto, un error de esa persona. Lo estoy contando a personas que ni siquiera necesitan saberlo, ni tienen por qué saberlo. Esa es la difamación. La calumnia, ¿qué es? Que yo diga algo que es mentira y lo vaya a decir a los demás. Además, estoy diciendo algo que es mentira. Por ejemplo, el alumno Juan Pérez ha robado un celular. Sin embargo, eso que he dicho es mentira y lo voy y lo digo a quien pueda decírselo, eso es una calumnia. ¿Por qué? Porque estoy diciendo algo de una persona que encima atenta contra su dignidad y que es mentira. Eso es una calumnia. ¿Se entiende la diferencia entre difamación y calumnia? Correcto. Ahí van tres pecados. Lo hemos visto. Primero, falso testimonio, difamación y calumnia. Y luego viene un último pecado que se llama el juicio temerario. Tú me dirás, profesor, ¿qué significa eso? Pues el juicio temerario significa emitir un juicio antes de tiempo. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, yo voy por la calle y me encuentro con un señor que lo conozco y que sé quién es su esposa. Y lo veo con una mujer y yo digo, hoy, ese señor está traicionando a su esposa. Porque lo veo con alguien por ahí que no es su esposa, que yo también la conozco. Ya se me hizo en la mente una idea, ¿no? Que no es, que yo no tengo la certeza que es así. Sin embargo, ya estoy en mi mente juzgando a esa persona. Si yo no tengo la certeza que es así, entonces yo no puedo ir, primero, pensar eso, porque estoy pensando mal. Y segundo, decirlo a quien pueda, porque también estoy difundiendo un juicio que yo no tengo la certeza. Yo no puedo atribuirle a una persona algo que yo no sé al 100%. No, es que alguien me dijo, es que esa persona que me dijo, me dijo esto y esa persona es de mi confianza. Pero tú no tienes la certeza. Tienes que tener tú la certeza porque tú lo viste. No porque te pareció, sino porque tú lo viste. Porque, porque lo viste así, tangiblemente. Entonces, ahí teniendo la certeza, puedes de repente emitir un juicio y decir, bueno, y tampoco andarlo difundiendo. Ahí va el otro tema. Correcto, alumno triunfalino. Esos son los pecados contra la veracidad. Resumiendo todo esto y terminamos, pues hay que respetar la verdad. Hay que ser veraces. Hay que decir la verdad, aunque nos cueste. Hay mucha gente que dice, no, pero son mentiras piadosas, son mentiras blancas. No existe ni mentira blanca, ni mentira negra. Al final, es mentira. Hay que decir la verdad, aunque nos cueste. Hay que respetar los bienes del prójimo, aunque nos cueste. No hay que robar, no hay que sustraer, no hay que coger lo que no nos pertenece. Y hay que admirar lo que los otros tienen, aunque nosotros no los tengamos. Termino esto con esta reflexión. Hay que mostrarnos, alumno triunfalino, a los demás, como somos. Siendo veraces, siendo sinceros, siendo honestos, respetando los bienes del prójimo. Eso es lo que quiere Jesús para nosotros. Que esto te sirva como una reflexión para que lo analices, para que lo veas y para que lo vayas practicando a diario en tu vida personal. Muy bien, que esto haya sido una manera de poder contribuir también a la parte de tu vida y de tu formación. Terminamos esta experiencia de aprendizaje y será hasta una nueva oportunidad. ¡Gracias!